...y el jugador del Panadería Pulido. ¿Cómo has visto el encuentro? Has tenido la oportunidad de seguir el partido desde gran parte del encuentro desde la caseta. ¿Cómo has visto el encuentro desde ahí? La verdad que en la primera parte empezamos con intensidad. Nos pusimos rápido en el marcador, 2-0 creo, a los 15 minutos de partido. Nos relajamos, así todo el equipo mantuvo la pelota, creando ocasiones. Y con el 4-0 ya creíamos que teníamos el partido resuelto. Un fallo por falta de tensión en el partido nos mete en el gol. Y bueno, la segunda parte ya control total del partido, con más ocasiones el equipo siguió peleando arriba y esa es la dinámica que tenemos que seguir. Una máquina de hacer goles. ¿Cómo se fabrican los goles de esta manera? ¿El juego combinativo, el trenamiento, el compañerismo? ¿Cómo lo definirías? Estamos viendo que cuanto más unidos está el equipo, más fácil de crear ocasiones. Nos vamos conociendo, vamos conociendo nuevo el sistema del Mixte, lo que quiere trabajar durante la semana y es lo que planteamos todas las jornadas. El Mixte hace un trabajo increíble de los partidos y es lo que intentamos transmitir dentro del campo. Suerte. El Mixte hace un trabajo increíble de los partidos. Gracias por ver el video.